...quien recibimos con muy fuertes palmas. Muchas gracias. Muchas gracias queridos compatriotas. Muchas gracias a todos ustedes. El día de hoy, como es nuestra costumbre, venimos trayendo algo. Trayendo desarrollo. Trayendo desarrollo para Mochumí, para Lambayeque. Porque sabemos que el país, no será el país más pobre de Latinoamérica, pero hay muchas brechas de desigualdad que tenemos que resolver. Y en el mismo Lambayeque también tenemos que resolver brechas de desigualdad. Y en general en el país, si miramos los pueblos del interior, los pueblos de las fronteras, de las comunidades altoandinas, los pueblos amazónicos, hay pobreza. Por eso es que este gobierno tiene una característica. Primero, que ha focalizado su atención en los de abajo. En la población más humilde, en la población del área rural, y dentro de las regiones del país, los distritos que están más alejados de las oportunidades. Esa es una primera característica que ha tenido este gobierno. Por eso es que somos un gobierno que ha embanderado la inclusión social. Porque si yo no incluyo a la gente que hoy día necesita el apoyo del Estado, entonces, esa gente no va a poder sacar adelante a sus hijos para que tengan un futuro mejor. Y para que tengan también mejoras económicas, hay que incluirlos socialmente e incluirlos económicamente. Por eso es que cuando llegamos a gobierno teníamos un instrumento para desarrollar, que era el crecimiento económico. Y todo se fundaba en el crecimiento económico. Había que crecer económicamente. No importa cómo, pero había que crecer económicamente. Ese era el único instrumento que tenía el Estado para reducir pobreza y reducir desigualdad. Nosotros hemos creado un nuevo instrumento, que es la política social. una política social que nos llevó a crear un nuevo ministerio, el Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social. Eso es creación de este gobierno. Y junto con este ministerio pudimos crear, complementar lo que era una política social. Pensión 65. ¿Cuándo ha habido Pensión 65 en el Perú? ¿Acaso eso no es decirle a los adultos mayores de 65 años que los respetamos? Beca 18, Beca Presidente de la República, todo el Sistema Nacional de Becas. ¿Acaso antes un muchacho de extracción humilde tenía beca para estudiar? Ahora ya la tienen. Y ya tenemos 80 mil jóvenes que están estudiando. Y eso es trabajo duro. porque no ha sido fácil implementar el programa de becas. Antes cuando entraba una compatriota me dijo gracias por beca 18. Y yo le digo más bien gracias por haber creído en este gobierno porque de esa manera nos permite servirles. Hoy día estamos apostando por la educación. Desde que se creó el Perú como república jamás el Estado se atrevió a invertir más del 3% de su producto bruto interno en educación. Jamás. ¿Y por qué no lo hacían? Porque el Perú fundamentalmente vivía de la extracción de materias primas. Vivía de la minería y de todo lo que la naturaleza nos puso en la tierra. Lo sacábamos y lo exportábamos. Eso fue lo que nos enseñaron en la colonia. No se cultivó la educación. Y es por esto que la educación se convierte en un gasto y no en una inversión. Y es por eso que en general ningún gobierno quiso invertir en educación porque creían que no era rentable. Y es por esto que hoy día estamos transformando el país. Una de las grandes transformaciones que estamos haciendo en el Perú es la inversión en educación. Donde hoy día estamos en más de 3.6% del Producto Bruto Interno de Educación. Más de 4.200 millones de soles para educación. Y el próximo año queremos llegar al 4% para mejorar los colegios. No solamente este colegio, sino hay tantos colegios que requieren mejorarse. ¿Cuántos de nosotros probablemente hemos estudiado en colegios sin techo o colegios de calaminas o de esteras sentados en ladrillos? Hoy día eso tiene que cambiar. Si queremos hacer del Perú un país desarrollado, un país emergente, tenemos que tratarnos nosotros también así, como ciudadanos y no como ciudadanos de tercera categoría. es por esto que quiero ponerles pistas y veredas. Quiero resolver el problema del agua y el desagüe. Tenemos que resolver el problema de la mejora en la calidad de la educación y de la salud. Tenemos que traer lo que es la red dorsal de fibra óptica en banda ancha para todos los distritos de Lambayeque, para que todos tengan internet. Eso es lo que estamos haciendo. Por Dios, eso es lo que estamos construyendo. Por eso seguramente nos ganamos una serie de problemas, pero hay que resolverlos. Por ejemplo, traer Jalihuarma, alimentación a los colegios. Eso no había antes. Lo que había era PRONA, pero ya saben cómo funcionaba el PRONA. Estaba lleno de corrupción y eso hemos tenido que cambiar. Hemos tenido que romper intereses, sí. Y seguiremos haciendo esto. Nos hemos metido donde antes no se metían en la lucha contra la corrupción y hemos logrado desentrampar aproximadamente a cinco o seis gobiernos regionales de la gestión anterior que estaban podridos para recuperar el presupuesto para el pueblo peruano. Y aquí en Lambayeque también hemos luchado contra la corrupción y ya tienen ustedes a un angelito preso también por corrupto. Eso es luchar contra la corrupción porque no es posible que la gente esté requiriendo agua y desagua y se estén tirando la plata por otro lado. Eso no podemos aceptar. Por eso yo felicito a sus autoridades regionales y locales que rinden cuenta de lo que se les da, de la plata que se les da, que generan puestos de trabajo local y que toman previsiones y que no tienen problemas de dar la cara al pueblo porque eso es lo que necesitamos, creer nuevamente en nuestras autoridades. Y quiero decirles que aquí en Lambayeque estamos trabajando de la mano con su gobernador regional y sus alcaldes porque sólo de esa manera podemos sacar adelante las obras para Lambayeque sin pelearnos porque cuando se pelean las autoridades se paralizan las obras. ¿Cuántas veces hemos visto este problema? obras paralizadas, proyectos truncos que nos quitan la esperanza de que podamos desarrollar. Hoy día puedo decirles a ustedes que estas obras obedecen a un compromiso a un consejo de ministros descentralizados que hicimos aquí en esta región y donde comprometimos más de 3.600 millones de soles y que si van sumando sol por sol ya hemos superado los 4.500 millones de soles para Lambayeque. desde la construcción del desembarcaero artesanal en San José que lo quiero mucho porque de candidato fui y apoyé a los pescadores a sacar los barcos las embarcaciones hasta el proyecto de irrigación Olmos en el cual hay 43.500 hectáreas de tierras. ¿Cuántos años ha dormido Olmos? ¿Cuántos años ha sido ese sueño? Hoy día lo tiene en realidad en este gobierno nacionalista se lo hemos dado. Hemos destrabado y si hemos tenido que meter plata para destrabar todo esto lo hemos hecho porque Lambayeque merece desarrollo. Así que vamos a seguir trabajando los proyectos de irrigación. Mientras ustedes escuchaban y hablaban hemos estado conversando con su gobernador regional con nuestros ministros para buscar estos proyectos de irrigación en los cuales muchas veces miles de hectáreas lo tienen instituciones del Estado y no las utilizan para nada cuando podríamos irrigarlas y ganar decenas de miles de hectáreas para la agricultura y así seguir aumentando las 200.000 hectáreas irrigables productivas que tiene hoy día Lambayeque. Lambayeque tiene potencial para doblar esa extensión de áreas cultivables y convertirse en la potencia agroexportadora del Perú y de toda la costa sur del Pacífico. Eso es Lambayeque. y vamos a seguir apoyando en lo que es su muelle artesanal su puerto vamos a seguir apoyando en lo que son las carreteras vamos a seguir apoyando para trabajar de la mano con el gobernador regional a fin de conectar los distritos más lejanos como Incahuasi vamos a trabajar con la gente más necesitada por los más pobres ese es el compromiso desde el primer día que asumí la presidencia de la república y ese continuará siendo mi compromiso hasta el último día de gobierno trabajar para la gente más humilde trabajar de la mano con los gobernadores regionales y con los alcaldes trabajar de la mano con el pueblo y ponerme a la disposición señores alcaldes como un soldado más para trabajar por nuestra patria eso es lo que queremos hacer nosotros de Lambayeque y sacar adelante y felicitar las obras que vienen desarrollando y anunciando como el colegio militar Elías Aguirre que se está comprometiendo Humberto a sacarlo adelante así que levantar el brazo a todos los licenciados del ejército uno, dos ya que hay poquitos cuatro, cinco levantar el brazo a los desertores hay varios hay varios ahí tenemos que trabajar juntos estos chicos tienen beca estos chicos también tienen beca a través del ejército a través del servicio militar también tienen beca lo que no quiero son vagos lo que quiero es gente que trabaje eso es lo que necesito vamos a trabajar todos juntos que viva Lambayeque que viva el nacionalismo y que viva el Perú muchas